Era una tarde tranquila en la isla de Zobor. Había comenzado a nevar. Las últimas hojas habían caído y la Navidad se acercaba. Las locomotoras de Sir Topham Hatt estaban realizando sus últimos trabajos matutinos y regresaban a los cobertizos para poder descansar. ¡Ah! Gracias al inspector Gordo, tuve que llevar un tren de mercancías. Hoy debía romper mi récord con el Express. Y este trabajo me arruinó el día. No seas tan aragán, Gordon. ¿Puedes romper tu récord en otra ocasión? ¿Saben una cosa? ¿Qué cosa? Ya que tenemos la tarde libre, ¿por qué no contamos historias? Otra vez con esas historias tontas. Oh, por favor, Gordon, danos una oportunidad. Debúsle una lección a Gordon. Hmm, está bien. Bueno, comenzaré con mi historia. Hace mucho tiempo, una locomotora del continente visitó la isla. La habían traído para poner a prueba su rendimiento y seguridad, ya que era un prototipo. ¿Y qué sucedió? Bueno, sufrió un grave accidente. Tenía una válvula de seguridad floja. Al aumentar la velocidad, ésta se dañó, haciendo imposible regular el agua correctamente y su velocidad aumentaba cada vez más sin poder frenar. Lamentablemente, su tripulación no saltó a tiempo y la locomotora quedó totalmente destruida. Llevaron sus restos a la chaterrería donde fue desechada. Oh, pobre locomotora. Con el paso del tiempo, todos comenzamos a olvidarnos de ella. Pero... ¿Pero? Pero una noche, una pequeña locomotora resoplaba tranquilamente por su ramal cuando... ¿Qué fue ese ruido? Pero delante no había nada. De repente, vieron unas luces al frente. Y otra vez oyeron un silbado. ¡Alto! La locomotora se acercaba más y más. ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? Desde entonces, se le conoce como el fantasma de Vicarstown. Se dice que durante las noches de invierno, las locomotoras que recorrían el ramal principal comenzaban a fallar. Sus frenos dejaban de funcionar y el agua comenzaba a calentarse cada vez más, haciendo que aumenten la velocidad sin poder frenar hasta descarrilar. Entonces, aparecía el fantasma llevándose consigo su alma. ¡Oh, qué miedo! ¿Asustado, Gordón? ¡Ajá! ¿Qué historia tan tonta? ¿Locomotoras explotando y descarrilando? ¿Frenos que no funcionan? ¿Estás seguro de que no estás hablando de James? Ah, eres un... En ese momento, llegó el inspector Gordón. ¡Gordón! Sé que entregar mercancías no te gusta, y que has trabajado duro toda la semana. Así que te daré un trabajo especial. ¡Oh, sí, señor! Sería espléndido, señor. ¡Muy bien! Descansa y más tarde te diré qué hacer. Sí, sí, señor. Haré lo mejor que pueda. Esa noche, Gordón se estaba preparando para su trabajo especial. Por fin el trabajo que tanto esperaba. Así estaré lejos de estas pequeñas locomotoras. ¿No tienes... Miedo? ¿De qué? ¿De la historia tonta de Edward? Por favor. No es más que un viejo con los engranajes sueltos. ¡Gordon! Tu trabajo especial está listo. Miren y aprendan. Tu trabajo especial será... Entregar carbón a todas las estaciones del ramal principal. ¿Qué? Pero, señor. Ese es un trabajo que podrían hacer Henry o James. No una locomotora fuerte y veloz como... ¡Silencio! Este es un trabajo muy importante. Si James o Henry pueden hacerlo, no veo por qué tú no. Harás lo que se te ordene. Está bien, señor. ¿Y, Gordón? ¿Ese es tu trabajo tan especial? Solo cállense. ¡Ten cuidado con el fantasma! ¡Buah! Ustedes y sus fantasías tontas. Nunca tengo suerte. Siempre trabajo sin significantes. Y Gordon partió resongando. Llegó a la planta de carbón. Y recogió un gran tren lleno de furgones cargados con carbón. Deberás tener cuidado. No vayas tan rápido. Tendremos cuidado. ¿Vamos, Gordón? Sí, sí. Como sea. Gordon resopló y comenzó con su trabajo especial. Realizó entregas en cada estación en tiempo récord. No estás haciendo muy bien, Gordón. Es todo un récord. ¿De verdad? Qué bien. Al menos no hay ninguna locomotora que nos moleste. Mientras resoplaban, algo salió mal. Gordón, estás yendo muy rápido. No puedo bajar la velocidad. Algo me sucede. ¡Mira! La presión del agua está subiendo. Y la válvula de seguridad está por explotar. Intentaré frenar manualmente. En ese momento, oyeron un silbado. Parece ser una locomotora. Pero se supone que no deben haber trenes a esta hora. ¡Fantasma! Gordón se asustó y comenzó a ir más rápido. Más adelante había un bloque de hielo en las pies. Intentaron frenar nuevamente, pero fue demasiado tarde. La locomotora se acercó y un maquinista bajó. ¿Están bien? Nosotros sí, pero Gordón está herido. ¡Gordón! ¿Qué sucedió? Lo siento, señor. Estuve muy asustado por el fantasma. ¿Fantasma? No es un fantasma. Es City of Truro. Una locomotora que estuvo perdida en los depósitos de chatarra. La estamos probando para repararla y que vuelva a funcionar. No. Soy un tonto por creerle a esas locomotoras y sus historias fantasiosas. No fue tu culpa, Gordón. Mañana te íbamos a llevar al taller para renovar tu sistema de válvulas y cambiar tus frenos. Pasaron semanas hasta que Gordón fue reparado. Las demás locomotoras estaban tristes por lo que le había sucedido a Gordón y debieron trabajar más duro que nunca. Ya era noche buena cuando Gordón llegó triunfante a los cobertizos. ¡Bienvenido, Gordón! ¡Sí! ¡Gordón volvió! ¡Bienvenido, Gordón! Lamento haberte asustado con mi historia. Gracias. Está bien. Fue mi culpa. Fue un presumido. ¡Gordón! Me alegro que estés bien. Te presento a City of Truro. Es muy famoso en el continente. Lo vendrán a buscar en la mañana, pero pasarán la Navidad con nosotros. ¡Qué bien! Con que tú eres el fantasma. Todos rieron y pasaron la Navidad felices. ¡Señor! 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 CoAN